bienvenido bienvenido a el canal del arconte bueno alexa cuando comienza la tercera guerra mundial bueno que alexa alexa el sistema de la inteligencia artificial de amazon vamos a ponerlo esto más grande no hemos ido a plaxton aquí lo de más grande bueno estaba diciendo que alexa es el sistema de inteligencia artificial de amazon y el gobierno de los estados unidos el gobierno de biden le ha dado a amazon un contrato super millonario mil millonarios de 10 mil millones de dólares para que para que salvaguarden digamos todos los datos de inteligencia en sus bases de datos en la nube digámoslo así en la de amazon y bueno y alexa la inteligencia artificial de amazon pues con todos esos datos le han preguntado a alexa cuando comienza la tercera guerra mundial y adivina adivinanza que tiene el oso en la paz vamos a escucharlo ahora mismo que nos vamos a quedar topillado fijaos vamos a quedar topilla mira el vídeo cuando comienza le preguntan a la inteligencia artificial de alexa alexa bueno world war three star world war three starts on november 23rd 20 23 a 6 o 5 p.m. bueno qué es lo que ha dicho para los que no sabemos inglés exactamente pues lo que ha dicho ni más ni menos es que la tercera guerra mundial comenzará el 23 de noviembre de 2023 o sea poco más de un año nos queda a las 605 post meridian a las 6 de la tarde después de que rusia lanzara un ataque contra alemania eso lo ha dicho ni más ni menos que alexa este aparato la inteligencia artificial de amazon ahí ahí os lo dejo hasta luego pero no os preocupéis no os preocupéis por nada porque recordad que la verdad no hace libre